Queremos encontrar los primeros coeficientes de la serie de Taylor, para f de x es igual a logaritmo natural, coseno x, centrado en cero, y luego, también encontrar el error al aproximar el logaritmo natural, coseno 0.2 por su cuarto grado Taylor polinomial. Bueno, primero, porque la serie Taylor y el polinomio Taylor están centrados en cero, también podríamos llamar a esto una serie Maclaurin y un polinomio de Maclaurin. Comenzarnos con una breve reseña. Taylor polinomial y Taylor series se definen como vemos aquí. Ambos están centrados en c. La única diferencia aquí es que una serie de Taylor es una serie infinita, y se forma un polinomio de Taylor usando un número finito de términos de la serie de Taylor. Y ahora, si tomamos el polinomio de Taylor y la serie de Taylor, y los centramos en cero, tenemos un polinomio de Maclaurin y la serie Maclaurin, que es nuestro caso para este problema. Entonces, debido a que estamos tratando de encontrar c sub cero a través de c sub cuatro, tendremos que encontrar las primeras cuatro derivadas de nuestra función, y luego, use esta fórmula aquí para encontrar la serie y luego el polinomio de grado cuatro. Nuevamente, esta es la fórmula para el polinomio. La fórmula para la serie sería una serie infinita. Entonces, comenzando con nuestra función, f de x, es igual al logaritmo natural, coseno x. Comenzaremos por determinar las primeras cuatro derivadas. Entonces, f' de x. Es igual a la derivada del logaritmo natural, coseno x, que sería uno sobre coseno x. Vezes la derivada del coseno x, que sería negativo seno x. Y ahora, la segunda derivada sería la derivada de la tangente negativa x, que sería secante negativa al cuadrado x. Y la tercera derivada. Sería la derivada de la secante negativa al cuadrado x, por lo que tendríamos dos negativos, secante a la primera x. Vezes la derivada de secante x, que es secante x. Tangente x. Que podríamos escribir como negativo dos secantes al cuadrado x. Vezes tangente x. Realicemos aquí nuestra sustitución para secante al cuadrado x, de modo que tengamos la tercera derivada en términos de una función trigonométrica. Podríamos escribir esto como negativo dos veces, secante al cuadrado x es igual al cuadrado al cuadrado x más uno. Y todavía tenemos veces tangente x. Así que la tercera derivada podría escribirse en forma b, tendríamos dos tangentes negativas al cuadrado x veces tangente x, eso es negativo dos tangentes cúbica x. Y luego, menos dos veces tangente x, entonces menos dos tangente x. Y ahora, para la cuarta derivada. Será la derivada de dos tangentes negativas en cubos x, menos dos tangentes x, así que aquí multiplicaremos por tres. Eso es negativo seis tangente al cuadrado x. Vezes la derivada de la tangente x, que es secante al cuadrado x, y es igual a la derivada de la secante al cuadrado x. Y luego tenemos menos, la derivada de dos tangentes x, que serían dos secantes al cuadrado x. Y ahora, evaluamos cada una de estas funciones en cero, ya que nuestro polinomio de Taylor está centrado en cero. Entonces, f de cero sería igual a logaritmo natural, coseno cero o logaritmo natural uno, que es cero. F prima de cero. Sería igual a la tangente negativa cero, que es cero. F doble prima de cero. Es igual a cero secante negativo al cuadrado, que sería negativo. Y la cuarta derivada, f triple prima de cero. Sería igual a cero tangente negativa en cubos, que es cero, menos dos cero tangente, que también es cero. Y luego, finalmente, la cuarta derivada en cero es igual a. Bueno, dado que la tangente cero es cero, este producto sería cero, pero la secante cero es uno, por lo que la cuarta derivada en cero es igual a negativa dos veces uno, o negativa dos. Ahora, tomaremos el valor de estas derivadas, y formaremos la serie de Taylor y el polinomio de Taylor, y hagámoslo en la siguiente diapositiva. Registro natural, coseno x. Es igual a f de cero, que es cero, más f prima de cero por x, eso sería cero por x. Más f doble prima de cero, que es negativa, así que escribamos esto como menos. Uno, dividido por dos factoriales, x veces al cuadrado, entonces tendríamos más, la tercera derivada evaluada en cero, que es cero, dividido por tres veces factoriales x al tercero, más la cuarta derivada evaluada en cero, que es negativa dos, así que escribamos menos dos, dividido por cuatro veces factoriales x al cuarto, y así sucesivamente. Entonces, este sería el polinomio de Taylor centrado en cero, o si queremos, el polinomio de McLeodin, sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos registro natural, de coseno x. Igual, bueno, esto debería ser cero, esto debería ser cero. Dos factoriales dos, así que tiene uno doce x cuadrado negativo. Esto sería cero. Dos sobre cuatro factorial sería dos veinticuatro, o uno doce. Entonces tenemos menos uno doce, x al cuarto, y así sucesivamente. Entonces, esta sería la serie Taylor, centrada en cero, o la serie McLeodin. Volviendo a la pregunta, sigamos adelante y encontremos c sub cero a c sub cuatro. C bajo cero sería el coeficiente del término grado cero, o el término constante. Observe como no tenemos un término constante, entonces c sub cero es cero. C sub one también es cero porque no tenemos un término lineal o un término de grado uno. C sub dos sería negativo uno doce. No hay término de grado tres, entonces c sub tres es cero. Y c sub cuatro es el coeficiente del término de grado cuatro, entonces c sub cuatro es negativo uno doce. Y ahora, encontraremos el error exacto al aproximarnos. Registro natural, coseno cero punto dos, formando el polinomio de Taylor de cuarto grado, usando estos términos de nuestra serie de Taylor, centrados en cero. Entonces, se forma el polinomio de Taylor de cuarto grado, usando solo estos dos primeros términos de la serie de Taylor porque observe como el segundo término es grado cuatro, por lo que será un polinomio de Taylor de cuarto grado. Es igual a uno dos negativo, x al cuadrado, menos uno doce, x al cuarto. Entonces, el verdadero valor de la función f de x, es igual a la aproximación polinómica de Taylor, más el error. Así que si resolvemos esta ecuación para r sub n, o en nuestro caso, r sub cuatro, tendríamos r sub cuatro de cero punto dos. Es igual, el verdadero valor de la función f de cero punto dos. Menos grado cuatro aproximación polinomial de Taylor. Entonces, r sub cuatro de cero punto dos es igual a Registro natural, coseno cero punto dos. Menos su aproximación polinomial de Taylor, que sería negativa uno dos veces cero punto dos al cuadrado, menos uno doce, cero punto dos al cuarto. Primero verifiquemos que estamos en modo radianes, así que presionaremos la tecla de modo. Radian está resaltado, así que volveré a la pantalla de inicio e ingresaremos un registro natural de coseno cero punto dos. 0.2 Y luego, menos la cantidad, negativo uno dos o negativo. Cinco veces cero punto dos al cuadrado. Y luego, tendremos menos uno doce. Uno doce veces cero punto dos. elevado a la cuarta y entra. Observe como la calculadora nos está dando notación científica. Esto sería negativo uno punto cuatro tres nueve siete dos. Multiplicado por diez, elevado al poder del negativo seis. Por supuesto, esto fue redondeado. Cambiemos esto a un símbolo de aproximación. Si tenemos que convertir esto a un decimal, tendríamos que mover el punto decimal a la izquierda seis veces. Entonces, también podríamos escribir el valor aproximado como cero, punto, tenemos cinco ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, cuatro, tres, nueve, siete, dos, y esto es negativo. Entonces, la aproximación polinomial de Taylor es una muy buena aproximación para el valor exacto del logaritmo natural, coseno cero punto dos. Si echamos un vistazo a la gráfica de la función original, está graficada aquí en azul, y nuestro polinomio de Taylor está graficado aquí en rojo. Y observe como, alrededor de x es igual a cero, la función roja es una muy buena representación de la función original, nuevamente, graficada en azul. Espero que hayas encontrado esto útil.